Música Luego estoy de vuelta, después de larga ausencia Igual que la calabria que azota el petabal Y traigo mil canciones como liñita seca Recuerdo de fogones que viven en la margaria Y traigo mil canciones como liñita seca Recuerdo de fogones que viven en la margaria Y divisé tu rancho, a orilla del camino En donde los gaspines te quiero cantar Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Al pie del cal y canto la luna cuando pasa En donde se denata la creta de santa Amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la deja, soy la dueña de mi alma Son mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la deja, soy la dueña de mi alma Son mi luna cautiva, que me besa y se va Segunda Escúchate a mi grillo, que estás enamorado Que llora mi guitarra, soy yo, sabes abusar El piquiña de espuelas de mi guayal al helvado Una noche serena, aprendí de mi cantar El piquiña de espuelas de mi guayal al helvado Una noche serena, aprendí de mi cantar De nuevo estoy de vuelta, mi trompa está en la huella A mí los cruciferos me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá de cal y canto, a orillas de sauzán Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá de cal y canto, a orillas de sauzán Amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alombra en mi oscura Acércate a la arena, son la dueña de mi alma Son mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la arena, son la dueña de mi alma Son mi luna cautiva, que me besa y se va A la arena, son la dueña de mi alma Son mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la arena, son la dueña de mi alma Son mi luna cautiva, que me besa y se va